Importante para nosotros porque vamos a sumar, si Dios quiere, mayor número de electricistas matriculados en la ciudad de Río Cuarto y en la región. Importante para la universidad y también para nosotros porque se va a hacer en el contexto de este proyecto que tiene la universidad tratando de llevarle a muchos riocuartenses una herramienta fundamental que es la capacitación y que es el título que les va a permitir formar parte de esta ley de seguridad eléctrica que en poco tiempo más vamos a poner en vigencia en toda la provincia. Precisamente el alcance de esa ley tiene que ver básicamente con cuestiones preventivas y que nos den a todos seguridad en un tema tan especial como lo es lo eléctrico, la electricidad. Vos lo dijiste porque en el fondo el sentido, el objetivo de esta ley es ese, que podamos decir los cordobeses que en materia de seguridad, que en materia de electricidad tenemos una provincia más segura. Y en ese aspecto, estos electricistas matriculados que ya cuentan alrededor de 2.500 en toda la provincia, son los que se van a encargar de certificar cuando una persona necesite ir a EPEC o a una cooperativa eléctrica en un pueblo a solicitar el fluido de energía eléctrica, van a tener que ir con ese certificado de ese electricista matriculado que nos garantice que ese hogar, que ese domicilio está en condiciones mínimas e indispensables de seguridad eléctrica.